Tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo Por un bloque, por un bloque de nieve cruzado Y se vende en su fondo cuadrado Cinco estrellas de pálido azul En tu embreda de un mar rumoroso Con sus ornas de adidas de escuda De un balcón, de un balcón De a la cima de escuda Hay un ancho, hay un ancho Vení y dígalo Por guardar este tema divino Cargaremos en su patria la muerte Que le vas a ver Oh, where can you see By the dawn's early light What so proudly we hailed After twilight's last gleaming Whose broad stripes and bright stars Through the perilous fight Oh, where can you see By the dawn's early light Where so gallantly streaming Through the rocket's red glare The bombs bursting in air They flew through the night Wow Suerte 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 Venga para acá Eso Venga para acá en las llanes Para acá, cambio Suerte Eso Encho, choo Eso Muchísimas gracias Suerte Buena joyería Gracias, gracias Para el equipo Del PSG El equipo que va ganando Un gol tempranero, ya lo vimos Pilló sorprendido al portero Ahí concentrándose en el medio campo El equipo del FEF Tratando de salir jugando Recordamos que en este En este tipo de equipos Los hombres no pueden convertir gol Solamente las mujeres Tienen cuando hay una falta ahora En contra del jugador número 17 Del equipo azul Y está también la amonestación Para el jugador amarillo Por esta infracción La primera del partido Y como les contábamos Los hombres son los que no pueden Convertir goles Solamente dar pases para gol Solamente las mujeres tienen permitido Hacer gol, válido Si un hombre hace un gol No es válido Ahí ya se recupera el equipo Por la orilla Jugando la jugadora número 2 Muy rápida Sabemos que ella es una De las buenas jugadoras Tiene muy buen remate Y ahí viene el corner Para el equipo azul Del PSG Que va ganando por 1-0 Ahí va la pelota elevada Casi, casi lo convierte el portero Que se puede haber producido Un autogol Gustavo, ¿no? Así es, Rafa Estamos viendo Que el equipo De la Federación Ecuatoriana De Fútbol Se acaba de salvar De la segunda anotación Así que estamos Ante un gran partido Esta noche Así es ¿Qué opina usted Fernando de Dar? Que lo veo aquí Ha llegado por este lado ¿Qué opina del partido? Partido Reacción de los dos Este Una jugada fortuita Que pone el Paris Saint Germain Adelante Pero Más nada Lo demás Bien Bien trabado el partido Bueno Y ahí vemos El árbitro Es el señor Gregorio De México Tenemos árbitros Internacionales Aquí El PSG Ahora que ataca Por número 15 Intentaba hacer La pared Con su compañera Pero Rápidamente El equipo Ecuatoriano Se hace De la pelota Ahí con Dayana Dayana que Patea directamente A la portería Un tiro Que fue trabado Ahora por el PSG Que intenta salir jugando Por la jugadora Número 2 Por la punta izquierda Ahí trata De hacer El centro Pasado Fue directo Al arco Pero Se desvió Después la pelota Así que Seguimos Por 1 a 0 Ganando el PSG Alfef En esta final Mixta Ahí viene La jugadora Giovanna Que se traba Con la pelota Se la quita El jugador Número 17 Del equipo azul Puede patear al arco No Porque no puede Los hombres Recordemos que No pueden hacer goles Estaba buscando Algunas de las mujeres Que lo acompañara Ahí Para Para patear Eso es lo que Le da más emoción A este juego Que Recordemos Es solamente Para que hagan goles Las mujeres Ahí el equipo azul Que intenta De nuevo Meterse por el centro Va a salir jugando El equipo El FEF Lo hace con pared Se la devuelve Pero queda corto Y ahora Y saque de costado Para el PSG Que va ganando Por 1 a 0 Al equipo ecuatoriano El jugador Número 10 Ahí Jansen Nuevamente el equipo amarillo Se recupera López Le quería ir el balón Ahí está para Capel Le entrega un poco largo La pelota aún no sale De la cancha Jorge Pineda Jorge Pineda Es el encargado De estar por la Por la banda izquierda Ahí está El pase Malogrado Del jugador Número 17 Y hay ataque Y hay ataque ahora Por parte del equipo Del FEF Ahí está Dayana Dayana Con su compañera Y el balón Que llega A las manos Del portero No ha pasado nada Todavía continuamos 1 por 0 Ganando El equipo del PSG El equipo azul Cuando ahora Intento de salir El jugador número 17 Para que salga Jugando el jugador Jorge Pineda Este pierde el balón Ahí puede ir al corner Pero Todo lo resuelve El portero Del equipo Del PSG El equipo que está ganando En estos momentos Dayana Que despeja bien Y Pineda Que la saca A su compañera Jones Ahí va Jones Nuevamente por la banda izquierda Puede meterse Pero es trabada Es trabada Directamente Al balón Y salió Un tanto lesionada La jugadora Número Del equipo Amarillo Que es Allison González Se produce El corner Se la regresan Ahí al número 17 Gol 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 Del PSG Nuevamente 2 por 0 2 por 0 Este cae Este cae Es trabado Hay falta Se juega rápidamente Pero pierde en el balón Y ahora saque de meta Para el equipo Amarillo Que está perdiendo Por 2 por 0 2 por 0 Está perdiendo Ante el Paris Saint Germain El equipo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Muy buena conquista Por parte de la Cuba Ahora Jessica Jones La número 2 del equipo Azul Ahí continúa en ataque El equipo Jessica Jones Trabada en el balón Y cae Pero ahora la pelota Se va por la orilla derecha Quien no Prefiere irse por el centro No tiene pasada El jugador Número 8 Tiene que volver Para su compañera Ahí se ha producido Un cambio En el equipo Amarillo Por parte de un hombre Contra otro El jugador Que tiene Como una venda En la cabeza Para firmarse El pelo El jugador Eduardo Márquez Ahora Isaac De costado Por parte del equipo Amarillo Ahí Márquez Que juega Con Dayana Dayana Quiere pasar Por arriba A la jugadora Dice El árbitro Que es derribada Por lo tanto Hay falta Favorable Al equipo Delfef El equipo Que está perdiendo Ahora Por 2 por 0 En el primer tiempo De esta etapa De la final Mixta Aquí en el parque Elon Park En el sector De Ballantines En la liga IASO Por supuesto Llevándole a ustedes En directo Todas las alternativas De este Encuentro De final Entre estos dos equipos El Paris Saint Germain Y la Federación Ecuatoriana De Fútbol Ahí hay tarjeta Amarilla Para la jugadora Azul Me parece Porque Es por algo técnico Por haber ingresado Al campo de juego Sin haber presentado Antes el ID Es una jugadora Que llegó tarde Y No la pusieron No pudo Registrarse Frente al Árbitro Del encuentro Entonces Por eso El árbitro Le amonestó Porque en primer lugar Tenía que haberse acercado Al juez A entregarle Su credencial Y no Ponerse a jugar Directamente Claro Bueno Los jugadores Saben las reglas Y si las infringen Es como en todas las cosas Van a ser amonestados Así es Por eso la jugadora No hizo ningún afán De reclamo De reclamo Ni tampoco del equipo Sí Porque sabía exactamente Que la regla es esa Obviamente En el fútbol Siete contra siete Tú sabes Rafa Que siempre Hay los cambios Y no necesitas Tú reportar Al árbitro central Nada más Que todos los jugadores Que ingresan Y salen Pueden Necesitan estar registrados Con su acreditación Correspondiente Así es Bueno Como es obvio Eso se lo hace antes Al inicio del partido Así es Ahí quedamos informados Más o menos De lo que dice La regla Para Para esta situación Donde fue amonestada La jugadora De el PSG El que está ganando Por cierto Ahí va Maddy Cápido Que Va en avance Junto con su compañero El 22 Ahí puede Directamente Patea Al arco Pero no Alcance Ese balón A meterse Al fondo De las redes Ahí hay falta Por parte Del PSG Juega rápidamente Ahí Muy bien La jugadora Gol 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 Del Fef El equipo De la Federación Ecuatoriana Descuenta En estos momentos Van dos por uno El partido Se está poniendo Mejor todavía Porque Goles Son amores Y ya van Tres goles En lo que va De este primer tiempo Dos para Paris Saint Germain Uno para la Federación No Rafa Cuéntanos Recuérdanos A qué minuto Se produjo El primer gol Del encuentro Fue tempranero Como a eso De No iba ni un minuto Más o menos Cuando ocurrió Así es que Eso le dio El chance Al equipo Del FED Para que Pudiera Revertir Este marcador Luego le cayó El otro gol Lo que hizo Que Jessica Jones Que fue El segundo gol El equipo Ecuatoriano Ahora pudiera Elaborar Mejor Jugadas Por el centro Y Dayana Decidió Patear Directamente A la portería Y consiguió El primer gol Para su equipo Lo que los pone Dos a uno Vamos a ver Como si se pone Más interesante Todavía El encuentro Cuando ahora Va el equipo azul Ahí va en ataque En función de ataque El jugador Número nueve Por la orilla derecha Se le va El balón Ahí el jugador Número siete Mira con quien Puede jugar Prefiere hacerlo Con Jansi Nuevamente Que está ahí Metida en el área Todavía está El equipo azul Pero se le va Y Hay saque de costado Bayan Que pierde El balón Pero Consigue El saque de costado Por su equipo Los últimos minutos Está perdiendo El equipo ecuatoriano Y el balón Se va Hacia las galerías Del jugador Número nueve Que le pega fuerte Ya regresa El balón Va a jugar El jugador Número veintidós Eduardo Márquez Este toma Vuelo ahí Para llegar Lo más adentro Al área Que cerca Estuvo Dayana Nuevamente Siempre Es un peligro Esta chica Jugadora Del equipo ecuatoriano Es la goleadora Siempre Y ahí ya Termina El primer tiempo Dos por uno Está ganando El PSG Y a la federación ecuatoriana De fútbol Volvimos Y látốt Lech De fútbol Enseñó De fútbol De fútbol Eso es De fútbol De fútbol De fútbol ¡Suscríbete! 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 meta ahora para el equipo de la federación ahí salen jugando desde atrás con quien puede jugar prefiere correr por la orilla ahora lo hace por el centro el jugador número 8 ahí se frena un poco para Maddy Maddy con el balón, intenta pasarlo consigue bien ejecutado el tiro pero suavecito que llegó a las manos del portero del equipo del PSG el Paris Saint Germain que está ganando por 2 a 1 ahora ataca el PSG despeja bien el equipo amarillo pero nuevamente recupera el balón el equipo azul ahí hacen la pared correspondiente para Jones que prefiere retroceder y ahí saca un balazo impresionante, sorpresivo y se sigue concentrando el juego por acá por la orilla derecha muy bien la pared que intenta hacer el equipo azul aún mantiene el balón en su poder ahí lo quita bien Maddy con su compañero número 50 que está haciendo las veces de enlace ahí en el medio campo el jugador López cuando ahora va Jones nuevamente intentando entre balazo y balazo que tira de esta jugadora puede venir el tercer gol porque recordemos que ella fue la que hizo el segundo gol para su equipo el Paris Saint Germain ahí saque de costado entonces ahora para el equipo azul estamos en la liga yazo y se han metido tres goleazos más o menos ahí rima ¿no? así es un buen partido en el primer tiempo en el segundo parte estamos viendo que los dos equipos están un poco administrando su condición física pues saben que en caso de empate esto se va a penales ¿no hay alargue? alargue y penales alargue y penales claro pero ahí los dos equipos están con muchas ganas están haciendo las cosas bien creo yo los dos equipos para poder obtener un buen resultado al equipo le cuesta un gol para empatar y ahí está la oportunidad pero el equipo azul sale jugando ahí saque de costado entonces para el Paris Saint Germain ahí está en función de ataque la tira para atrás siempre por la orilla derecha prefiere jugar para allá por la otra punta un balón que se pierde pero favorece al equipo de la federación ecuatoriana que ahí su jugador número 8 le pide hacia atrás es rápido este chico ¿a quién? busca allá prefiere jugar aquí por la orilla derecha juega cortito con el número 8 este hace el centro pasado y ahí despeja bien el equipo ahí cuando está Jessica Jones para el PSG para el equipo azul que bien que lo hizo porque el bombazo que le dio al portero se le soltó el valor y aprovechó de cabecita para hacer el tercer gol un contragolpe espectacular como se tiene que definir en estas situaciones Rafa así es con jugadores como ella no se puede descuidar nadie nada ni nadie porque el portero no resistió el balazo tremendo que le dio esta jugadora Jessica Jones que es una excelente jugadora de este deporte entonces las cosas están tres para el equipo azul del PSG uno para el equipo de la federación ecuatoriana aprovecharon este contragolpe porque la pelota vino de atrás justamente del jugador número 8 del del equipo azul vino por aire y como Jessica Jones estaba sola corrió raudamente hasta que dio ese balonazo que el portero no pudo controlar y de cabecita volvió a insistir la jugadora Jessica Jones 10 minutos del segundo tiempo y ya vamos con un marcador de 3 por 1 así es ese es el marcador hasta el momento Vesnero Sorto el jugador número 8 fue el que le dio el pase a John ahí está John nuevamente por arriba la puede recuperar no pero la aprovecha bien el de la federación ecuatoriana el jugador número 8 ahí saque de costado José Torres es muy veloz juega el equipo azul ahí la jugadora número 3 que se da vuelta tira al arco directamente pero sale desviado y ahí saque de costado ahora para el equipo de la federación que lo hace por la orilla de la banda izquierda en su ataque una anotación Rafa la cantidad de jugadoras y jugadores que tiene el equipo de París San Germán le permite hacer una rotación de tal manera que el conjunto se mantiene fresco mientras que por parte del equipo de la federación vemos que su banca es muy limitada así es no tiene muchos jugadores esta noche el equipo de la federación ecuatoriana pero si vemos ahí en la reserva del equipo azul que hay mucha gente de refresco por lo tanto le da un mayor aire le da mayor energía potencialidad al equipo es por eso también que están ganando por 3 a 1 al equipo de la federación Dayana y jugando con su compañero número 8 José Torres pero recupera el equipo azul por donde por la otra banda ahí puede avanzar la jugadora mira con quien puede jugar devuelve la pelota hacia el medio de la cancha recupera la federación ahora está en contragolpe se frena Dayana que va al ataque también no tiene con quien jugar pero lo hace por la banda derecha esta eleva el balón y saca limpiamente la jugadora del equipo del Paris Saint Germain cuando ahí la recupera y recupera el balón Dayana con su compañera número 26 que prefiere directamente patear al arco pero hay saque de meta para el equipo del Paris Saint Germain que está ganando por 3 a 1 al equipo de la federación ecuatoriana de fútbol ahí viene nuevamente el equipo azul lo hace por la banda izquierda devuelve el balón al centro este se quiere meter por el centro del jugador número 9 recupera así nuevamente el equipo azul mantiene el esférico está esperando que baje que suba digo el equipo ecuatoriano para poder hacer algún contraataque recordemos que Jessica Jones está jugando en solitario arriba en la misma posición que lo hizo cuando hizo convirtió el gol estaba en esa posición y le permitió correr rápidamente ahí busca el equipo de la federación cabezazo que no llegue a ninguna parte y saque de meta para el equipo azul que se ha visto un poquito más de cansancio ahora o están esperando que el equipo amarillo ahí vienen contraataques el equipo amarillo Dayana que se frena quiere pasar por dos lo consigue pero muy bien le sacan el balón ahora el jugador número 8 del equipo azul a las manos del portero de la federación ahí está Jorge Torres José Torres digo el jugador número 8 ahí está con el balón tiene que buscar a una compañera le pide a Dayana que lo acompañe para poder darle el pase retiene el balón todo día José Torres allá da a su compañero el número 50 y hay córner córner se produce para el equipo de la federación podrá contar aquí en este en este córner ahora lo vamos a ver ahora vamos a ver si ese balón llega por arriba ahí da la hora del árbitro por ahí viene de pecho el jugador número azul nuevamente para Jones pero el pase es muy largo y se va al saque de costado que favorece a la federación ecuatoriana de fútbol que todavía no tiene muy clara la idea de cómo penetrar en el área del equipo del PSG cuando el balón se le va a la jugadora número 3 del PSG el equipo azul le busca por todos lados del equipo amarillo ahí cuando está la jugadora para el gol gol Maddy Capel para el equipo de la federación que descuenta ahora está en 3 por 2 la cosa se pone diferente 3 por 2 están en el segundo tiempo quiere reaccionar ahora el equipo azul lo hizo muy bien muy bien Maddy Capel que tiró desde la banda izquierda venía un poco tapada ahí para poder hacer el gol pero lo consiguió muy bien ahí cuando viene dice el árbitro que tiene que jugar no había nada desaprovechó la oportunidad del equipo azul y ahora el equipo amarillo con más fuerza porque ya tiene dos goles están solamente 3 por 2 vamos a ver qué es lo que ocurre el partido se va a poner más emocionante en estos minutos está un poco compungido por salir jugando ahí lo hace bien el equipo azul ahí para John que la deja pasar para que pueda patear la jugadora el número 24 que no lo hace nunca y solo consigue el tiro de esquina Rafa estamos hablando de 5 goles en esta final en alrededor de 50 minutos es realmente espectacular una final llena de goles llena de emociones y cabe la felicitación a los dos equipos que se han esforzado en dar un buen espectáculo en esta gran final que ahora es favor para el equipo azul ahí hay avance por el medio campo sigue para la jugadora número 3 que esta se la devuelve ahí Jansi que quería hacer un lujito verdad increíble con un taquito hubiera sido un gol fenomenal donde que hubiese legado esa jugada realmente era para cerrar con broche de oro era un broche de oro no pero no le resultó y ahora tenemos saque de costado para el equipo azul cuando hay 5 minutos de juego que restan para este encuentro segundo tiempo donde está ganando el Paris Saint Germain el equipo azul solamente 5 minutos dice el árbitro tiene que mostrar mucho ingenio ahora el equipo amarillo le queda poco tiempo solamente para empatar para empatar y poder tener opción a la larga y a los penales ahí querían hacer una jugada sorpresiva para ver si alguno de ellos podía tocarla y meterla hacia adentro ahí saque de meta entonces para el equipo azul ahí está el despeje Dayana Dayana mira con quien jugar no tiene con quien le queda su compañero ahora para Maddy Capel es la digamos la goleadora que hizo el gol la que podría descontar ahí vamos a ver con que habilidad juegan sus compañeros hombres para poder habilitar a cualquiera de las mujeres que sabemos que son las únicas que pueden hacer gol según el tiempo extraoficial restan tan solo tres minutos así es va quedando poquito entró un hombre de refresco en el equipo azul final dramático Rafael sí ahí están jugando jugándosela Jessica Sandoval también está con el número tres saque de costado favorable al equipo amarillo vamos a ver que hace va por arriba todos a cabecear ahí le pega la jugadora 26 del equipo amarillo pero hay una muralla en ahí le puede pegar la jugadora número 26 y rasante por abajo iba ese balón pero estaba atento el portero del equipo del Paris Saint Germain ahí está Jessica Jones que le cobran una mano ahí sale jugando el equipo la federación aprovecha ahora Jessica Jones pero no muy atento estuvo el defensa para poder anticiparle ese balón viene saque de costado por parte del equipo azul hacia la jugadora número tres esta la eleva y ahí saque de meta favorable al equipo de la federación que ya le queda muy poquito para poder descontar y poder empatar recordemos que está cayendo por tres a dos ahí viene el saque de costado de la federación se produce otro avanza de a poco el equipo amarillo hacia atrás ahí avanza Dayana que quiere no es fauleada y ya es otra falta que comete esta chica de la jugadora número tres Jessica Sandoval y es amonestada con tarjeta amarilla por el señor árbitro ahí está la federación son las últimas jugadas del equipo amarillo para poder lograr la paridad el equipo azul tiene ahora el saque de costado mano del jugador azul ahí el jugador número 21 buscando a Madi y termina el encuentro señoras y señores ha ganado el equipo del París Saint Germain tres por dos al equipo de la federación ecuatoriana por lo tanto el título es en el sistema mixto para el equipo del París Saint Germain el equipo que vistió de azul esta noche que nos brindaron un buen encuentro donde hubo una cantidad de goles suficiente para este espectáculo de final en que se hicieron cinco goles por lo tanto quedamos muy agradecidos los dos equipos por su entrega Rafael Escudero que les habla se despide de ustedes hasta otra próxima oportunidad que estaremos en la final transmitiendo y llevándoles a ustedes en directo a través de la Liga Yasso con mi amigo Gustavo todos los antecedentes de esta final aquí en el parque de Elhorn Park en la zona de Ballanty muy buenas noches la guerra en el parque ¿ahí está aquí para la fotografía o acá? ¿pueden invitar a todo el equipo a tomar? ¿ahí está aquí para la clave de él esta noche? ¿ahí está aquí ¿ahí está aquí ¡Gracias! 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 ¡No fue! ¿Faltaron dos? ¿Dos? ¿Dos y una medalla? refrain ¿Para? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.